Andalucía ha registrado el lunes un total de 171 contagios de coronavirus, 50 menos que el pasado viernes. Es la cifra más baja desde la contabilizada el 30 de marzo. El Instituto de Estadística y Cartografía Andaluza contabiliza un fallecido, la menor cifra desde el mes de julio. Por su parte, la incidencia acumulada se sitúa en 32 por cada 100.000 habitantes y continúa en nivel de riesgo bajo por coronavirus, de forma que baja 1,1 en 48 horas. En cuanto a la presión hospitalaria, Andalucía ha registrado hoy una bajada de nuevos hospitalizados por coronavirus respecto al sábado para situarse en un total de 215, mientras que los pacientes ingresados en una UCI siguen sin cambio en 68, esto es 17 menos que los notificados hace una semana.